Facatativa se viste de acción comunal y es por eso que nos encontramos hoy aquí en el conjunto residencial Portofino compartiendo con la comunidad su segundo aniversario. Ellos están muy contentos, se han reunido desde muy temprano en la mañana y van a estar todo el día celebrando con la comunidad. Ellos dan un mensaje claro y es que esperan que Facatativa se dé una real acción comunal. Bueno Alison, muchísimas gracias. Primero saludarte a ti, agradecerte por atender este llamado del conjunto residencial Portofino Facatativa. Un saludo a Facatativa Más TV, a Cablemas que te quiero contar hizo una donación importante en este evento maravilloso. Bueno, estamos celebrando Alison los dos años de fundación del conjunto residencial Portofino. Hace dos años, como te conté en la entrevista pasada, cuando viniste a conocer nuestro conjunto, se fundó el conjunto y quisimos hacer este compartir con toda la comunidad y como ves, pues están participando activamente. Claro que sí, vemos mucha gente el día de hoy compartiendo, asando la carne, haciendo las papas, todo mejor dicho, compartiendo de una manera sana y también muy comprometidos con el barrio. Claro que sí, mira, yo quiero no contar, no seguir con la entrevista sin hacer los agradecimientos respectivos. Agradecer inicialmente al Consejo de Administración, participaron activamente, llevamos una semana organizando este evento tan bonito. Agradecer a Cablemas, como te comenté, por la participación, a la constructora Acacia, que nos dio el premio Mayor, es una nevera y unos premios espectaculares, a la empresa de aseo, a IH Soluciones, que nos dio una bicicleta. Agradecer a Claro, agradecer a... Bueno, se me olvidan los nombres, a José Antonio Moreno, a Peluso, también que hizo un aporte importante en esta participación, a Servi Generales, también que nos donó su carpa y también dio unos regalos. Y sí, mira, estamos celebrando el cumpleaños, desde muy temprano, te cuento, Alison, iniciamos con un desayuno, a las 7 de la mañana tuvieras la gente aquí madrugando en pijama, como puedes ver así, la participación en el almuerzo estuvo en el desayuno, un tamal con chocolate, tuvimos la participación del Padre Sebastián, de la parroquia San Pablo, Girardot, en una misa que tuvimos para bendecir a nuestro conjunto y ahora, mira, el almuerzo previo al bingo que vamos a tener. Bueno, es muy bonito ver cómo la acción comunal se vuelve realidad en estos espacios, Andrés, cómo ha sido ese trabajo con la comunidad, que se nota que ha sido en la mano de ellos para poder llevar a cabo estos eventos y también sacar a flote a su conjunto. Claro que sí, Alison, mira, dijo nuestro Señor Jesucristo que debemos venir a servir y realmente eso es lo que yo he procurado por tener en vocación para con los vecinos del conjunto portofino, de que podamos servir a la comunidad. Mira, estamos haciendo, por ejemplo, ahorita una recolecta, una rifa, para atender una calamidad de una vecina propietaria que tuvo un accidente esta semana en Madrid, casi pierde la vida, tuvo fractura de sus dos piernas, y aquí estamos haciendo una rifa para recoger fondos hacia ella. La idea es esa, compartir, disfrutar, colaborar, cooperar, y he contado con esta participación. Bueno, ¿sabes, Alison? El trabajo social y comunitario no es fácil, tener contento a todo el mundo no es fácil, y obviamente habrá gente que no le gusta este tipo de eventos, pero lo que nos importa a nosotros es darle un homenaje al conjunto y permitir que toda la comunidad pueda participar activamente y todos juntos y unidos. Bueno, me sabe, por supuesto, a toda la comunidad de Facatativá, a los diferentes barrios conjuntos de nuestro municipio, para que se reúnan así como ustedes lo han hecho, trabajen juntos, que se cree una verdadera acción comunal para poder sacar adelante nuestro municipio. Claro que sí, Alison. Invitarlos a que conozcan este conjunto en Facatativá, muy céntrico, aún la constructora está vendiendo apartamentos, es la constructora Acacia. Invitamos a toda la comunidad facatativeña. A veces lo que a Facatativá le falta es unión y participación entre todos. A veces las envidias, los egoísmos, no permiten que nos podamos unir y trabajar en pro de una comunidad. Así que es la invitación a que nos unamos, mira cuando se hacen las cosas de corazón, cuando se hacen con el corazón y de la manito de Papá Dios, todo sale maravillosamente.